reubicada en el Salón de Actos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial. La situación había dado muchísima polémica. Castiglioni estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia desde el 71 hasta enero del 82. Fue acusado de dirigir torturas a presos políticos. En el 82 pasó a desempeñarse en la Secretaría del Ministerio del Interior y pasó a retiro en el 85. Falleció en el año 2000. Y decíamos, fue mucha la polémica también desde las redes sociales. Allí, por ejemplo, conocimos la opinión también del senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, a quien recibimos en piso. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto. Buenos días. Bienvenido. Bien. Bueno, además, en tu Twitter pusiste, conocí a Castiglioni, a Lem Castro y otros policías de inteligencia en diciembre del 81 cuando estuve preso en esa dependencia por varios días por organizar la marcha de la sonrisa en el plebiscito del 80. Al año. Al año. Ahí va. 30 de noviembre del 81, sí. Sí, bueno, Castiglioni fue un policía que investigó desde la Dirección de Inteligencia, no solo a los partidos de izquierda, no solo a lo que durante algunos años ya estaba resuelto, que eran los, entre comillas, subversivos, sino también a los militantes, dirigentes, activistas de organizaciones sociales y de partidos políticos. Los wilsonistas los recordamos bien. Silvia Ferreira lo recuerda muy bien. Lo recuerda por ella, lo recuerda por León Morelli, lo recuerda porque fue quien más estuvo detrás de Wilson y los hizo pasar bastante mal a ellos como familiares. Quien es presidenta de, o nonario de mi agrupación política y hoy ocupa el cargo de derechos humanos de la historia reciente, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, lo recuerda muy bien, lo conoce la situación muy bien. Marcos Gutiérrez estuvo detenido conmigo allí una cantidad de días, se comió decenas de plantones durante horas, él y Diego Silva. Yo estaba en una situación bastante más comprometida todavía. Conocemos, conocemos que en esa dependencia se torturaban personas. ¿Y te llamó la atención que se reubicara ese cuadro? Sí, me llamó la atención, me parece que fue una acción policial, una acción que surgió de una reivindicación policial que quizás miran exclusivamente la función del policía, pero en democracia me parece que habiendo superado una cantidad de circunstancias que nos separaron y nos dividieron y que todavía... Las hemos superado, las hemos superado. ...hacer honores, hacer homenajes... Y ahí viene la pregunta de Leo, ¿Las hemos superado cuando el director nacional de policía decide colocar esa placa y una vez que se arma la política reivindica la figura de Castiglioni? Digo que con sus claroscuros... No solo por eso, no es evidente que no las hemos superado. Por el visto de otro motivo. Con respecto a este hecho en particular. Creo que el país todavía tiene el desafío de que se supere en el ánimo de quienes fuimos de algún modo protagonistas de aquellos años. Y no todos quienes fuimos protagonistas de aquellos años hemos resuelto el tema. Algunos tomamos decisiones políticas muy importantes. Votamos la amnistía para los presos políticos más allá del delito que hubieran cometido. Y algunos cometieron delitos muy graves. Y votamos la ley de caducidad y la defendimos. Y para nosotros con ese proceso se cierra o se cerraba teóricamente una etapa del país. Vamos, recién vino Lozano, por ejemplo, y tienen otras propuestas. Está bien. Por eso digo, hay protagonistas de aquellos tiempos que todavía resisten. Pero porque la ley de caducidad no fue un mecanismo tan firme como si fue la ley de amnistía. Si la ley de caducidad hubiera sido una ley de amnistía, hoy no estábamos conversando de esto. No, tampoco sé. Yo creo que fue un mecanismo firme. Tan firme que se plebiscitó y se confirmó. Pero se declaró inconstitucional en el 2009. Y eso habilitó a que... Y ese mecanismo del artículo 4, que en los primeros gobiernos no se aplicaba del todo, que después se aplicaba del 2005. Es decir, hizo que el tema de la historia no tuviera allí... No tiene un cierre tajante. No lo tiene. Y no lo tiene sobre todo en el espíritu y en el ánimo de muchas personas que vuelven sobre este asunto y nos lo recuerdan. Y hay gente que ha sufrido mucho, que lo quiere poner de un lado y del otro. Y después estamos la enorme mayoría de los uruguayos que hemos sido rehenes de aquel tiempo y los seguimos siendo rehenes hoy. Bueno, pero por ejemplo, el ministro Javier García opinó de este tema del caso Vidal una vez que la justicia tomó parte. Sí, yo creo que Javier García, compañero mío de sus años de lucha, no podemos dudar de su convicción democrática y de su espíritu y de su historia de lucha contra la dictadura. Pero está cumpliendo un rol y en ese rol lo que le preocupa no es para atrás, lo que preocupa es para adelante. Dice, respetamos el fallo de la justicia. Me pregunto cómo esto puede impactar en los actuales soldados, rasos, que reciben una orden y la tienen que analizar en el momento, pensar si tienen que cumplir con la obediencia o sea una violación a los derechos humanos. En cuanto a la obediencia debida, por ejemplo. Bueno, se derogó, no existe como tal. Por eso digo que en realidad para adelante ya hay una diferencia grande. Por lo tanto, ese soldado que fue reclutado para esa tarea, que a lo mejor hoy a esta hora está entre los pastizales acampando en algún lugar de la frontera, recibida una orden de su jerarca y entrenado siempre para cumplir la orden, porque esa es la función de un soldado, cumple la orden, las órdenes no se discuten, tiene que analizar si la orden está dentro del marco jurídico, legal y constitucional y si está cumpliendo con los derechos humanos. La verdad que la situación puntual y concreta es preocupante para un ministro que tiene que administrar esa realidad de todos los días. Y eso es lo que manifestó Javier García. Es la realidad todos los días esa para los soldados. Los soldados tienen que cumplir las órdenes respetando los derechos humanos. Y deben estar entrenados para eso. Y lo saben antes de ingresar. Para nadie en el resto del mundo. Pero tomar la decisión para el soldado no debe ser fácil. Pero ya antes del fallo este. Eso creo que... Claro, es anterior al fallo. Es así, pero no podemos restarle importancia a la preocupación del ministro que tiene que administrar una realidad muy compleja. Pero la señal no es la adecuada hacia los soldados. Es decir, sepan que si se cumple una orden saliéndose de lo que es el ordenamiento jurídico... La señal es tan adecuada y es tan así que el ministro Javier García no discutió nunca el fallo de la justicia. Y dijo, me preocupa esta situación, pero no discuto el fallo de la justicia. Por lo tanto, los soldados tienen hoy ese mensaje claro. Si cumplen una orden que viola los derechos humanos, pueden ser responsables por ello. Eso lo tienen claro. Incluso décadas después. Y bueno, sí, porque la ley está más allá de aquel momento. Y hoy se puede dar. Hoy hay soldados en la custodia perimetral de las cárceles. Y en la frontera, además, ¿no? Dos lugares donde... Y en la frontera. Ahí puede pasar cualquier cosa en cada momento. Bueno, tiene que tomar una decisión. Lo deja pasar igual porque a lo mejor... O dispara. Bueno, no es una solución fácil. Si yo me pongo los zapatos de ese soldado... Ahora, sea en la frontera o en la cárcel, si hay un preso o un narcotraficante que está escapando de espaldas y esposado, el soldado no le tiene que tirar a matar. O sea, que la técnica del que se escapa es ir de espalda del que... No, no, pero... Que se escapa de espalda, corre y esposado. Usted está de noche, lo ve de arriba de la torre que va esposado, que va de espalda, que está escapando. No, 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 no. Son descentes las situaciones. Digo ahora, me decía, en un penal, en una circunstancia en la que el soldado está custodiando. Bueno, tiene que afinar mucho para tomar la decisión. Sí. Por tomar la decisión. Bueno, quizás en el pasado la situación no la cuestionó García, no la cuestionábamos, nosotros hay un fallo de la justicia, nos podrá gustar o no. Pero es una alerta que lleva a formar adecuadamente a los militares y a informarlos y a no castigarlos si a lo mejor no cumplieron con algo que esperábamos que cumpliera, porque en ese momento interpretó que la orden que se le dio podía violar los derechos humanos. Porque en ese momento también seamos conscientes que está desobediciendo una orden de su superior que le puede costar una sanción importante. Y quiero ver quién defienda a ese soldado después si su jerarca le pone una sanción porque no obedeció. Quiero ver si ustedes periodistas y nosotros políticos nos enteramos que ese soldado... No hay 20 de las 10 centenas. Ah, bueno, obviamente. Entonces por eso es la situación... Ven, Gandini, volviendo al cuadro Castiglioni, ¿habló con Jorge Larrañaga en esas horas? No, 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 no hablé. No hablé fue una mañana, me levanté, puse algo muy respetuoso, no hice declaraciones en ningún lado, porque me salió eso de que me parece que esa persona no merecía un homenaje. Capaz que hay otros homenajes hechos a otras personas que tampoco los merecen, pero en eso yo no pude opinar. En este que pude opinar, opiné. Me parece que restablecer esa placa es una señal y esa señal, que me parece que no pasó por el ministro, que fue una señal de la propia policía, me parece que estaba siendo una mala señal. ¿A cuál otra se refiere? No, no sé. En estos días se han puesto solo en la mesa una cantidad de homenajes. Sí, algunos otros. Pero bueno, le hemos dicho a quienes se han quejado de eso que la facultad, la universidad, yo no hubiera puesto eso y seguramente algún compañero no votó. Pero la Universidad de la República es autónoma, tiene un co-gobierno propio, es así donde se toma las decisiones. Estamos hablando de Che Guevara. Sí, un salón Che Guevara, del cual podemos tener también muchas objeciones a su conducta en el pasado y hoy es el nombre de un salón de actos, a mí no me enorgullece, pero es una decisión que tengo que respetar como otras e incluso hubiera respetado la decisión de poner la placa. Lo que hice fue opinar como ciudadano que tiene que opinar sobre estas cosas, dando incluso mi testimonio. Podría dar más testimonios sobre ese episodio, que no quiero darlos, pero yo estuve teniendo unos cuantos días ahí con personas que no eran de mi partido y que la pasaron bastante peor que yo. Bien, Gandini, cambiemos de tema hablando de la rendición de cuentas. Usted rechaza o es reticente aprobar los gastos públicos del Frente Amplio. ¿Qué alternativa ve? Las cuentas públicas, porque nosotros votamos en contra de la rendición de cuentas del 2015, 16, 17, 18, y no entiendo por qué deberíamos votar a favor del 19, que lo que hace, se da esa situación particular, ¿no? Cada cinco años, el gobierno que entra presenta la rendición de cuentas del gobierno anterior. No es el gobierno que se va el que la presenta. Y en este caso, se produce un cambio de gobierno. Tenemos que analizar entonces las cuentas públicas y ahí vamos a ver que los supuestos con que se construyó el presupuesto para el año 2019 están todos apartados en los hechos de la previsión. El déficit fiscal iba a ser un 3%, iba a ser un 2,5%, se ajustó en el año 2018, a un 3% terminó siendo un 5%, faltaron 2.800 millones de dólares para cubrir los gastos. El desempleo iba a ser un 9%, fue casi un 11%, la inflación estuvo fuera del rango meta, el endeudamiento creció, el consumo cayó, la actividad económica cayó. Todo eso es diferente al plan que el gobierno hizo para definir cuánto iba a gastar, porque los presupuestos se construyen así. Supongo que las variables macroeconómicas externas e internas van a dar tal resultado y entonces tengo tanto para gastar y acá autorizo los gastos. Si me equivoco, se me produce la diferencia y eso es el déficit. Yo no puedo aprobar esas cuentas públicas y me parece que es además una instancia ideal para dar un debate sobre el país que nos dejan. Nosotros tenemos en el Senado, bueno, supongo que vamos a tener Astori, que fue el ministro de Economía y vamos a tener, y tenemos, el senador Vergara que integró el equipo económico. De hecho fue el ministro y el subsecretario que tomaron el gobierno en el año 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Y me parece que está bueno tener ese debate. Nosotros recibimos estos últimos cinco años del Frente Amplio con un déficit fiscal acumulado de 11.000 millones de dólares. Es una montaña de plata que nos cuesta entender cuánto es. O sea, en estos cinco años del 2015 para acá, al Estado le faltaron 11.000 millones de dólares que tuvo que cubrir con endeudamiento. Y el año pasado pagamos sólo de intereses de deuda 2.037 millones de dólares. Y este año vamos a pagar entre amortizaciones programadas e intereses 3.200 millones de dólares en una situación complicada en la que está el país y no queremos tener una conducta como la argentina. Vamos a cumplir. Pero cumplir con eso implica un Estado de la economía que es el punto de partida para nuestro presupuesto quinquenal. Así que me parece fantástico poder dar ese debate en el Parlamento Nacional pasar raya y decir a partir de esta rendición de sus cuentas este es el país que recibimos. Dondini, quería saber qué evaluación hace a tres meses de la asunción de gobierno de la coalición sobre todo considerando que se han dado varios encuentros dentro de la propia coalición. Desencuentros mejor dicho. El último, quizás el último caso así que estabilizó un poco la cuestión tiene que ver con la futura renuncia del Canciller Talvi. ¿Qué evaluación hace usted y qué perspectivas tiene de cara a lo que queda del periodo de gobierno en cuanto a mantener esa coalición fuerte? Una buena evaluación. Yo pensé que iba a ser bastante más difícil. Acá no hay fusión de ninguna naturaleza. Acá hay cinco partidos políticos diferentes que piensan diferentes que tienen orígenes diferentes que algunos incluso nacen porque los que estaban no le dan satisfacción a sus demandas que nos pusimos de acuerdo para cambiar el país. La primera cosa que nos puso de acuerdo es ganarle el Frente Amplio. La segunda es un programa de gobierno para cambiar el país pero tenemos puntos de partida muy diferentes y la convivencia ha sido bastante por lo menos en el Parlamento donde es pluripersonal y algunos liderazgos están presentes ha sido saludable con todas las dificultades que tiene a ver adentro de mi partido es complicado porque somos personas naturalmente complicadas los políticos llegamos allí representando cosas diferentes también dentro de los partidos. Ha habido mucho diálogo ha habido mucha sensatez y hemos ido superando instancias importantes y yo creo que eso nos ayuda a madurar a entender de qué se trata las responsabilidades que tenemos y buscar ese equilibrio entre no perder la identidad de cada uno porque somos diferentes y no somos la misma cosa y por lo tanto cada partido hace un esfuerzo por mantener su identidad dentro de la coalición pero a su vez cumplir con el compromiso de cambiar el país así que en ese equilibrio la verdad que no hemos estado mal a mí me llama la atención cuando los títulos dicen fisuras ¿cree que todos los partidos que integran a la coalición tienen ese nivel de compromiso de decir postergo quizás las prioridades del partido ahora que ya están en el gobierno postergo las prioridades del partido para darle prioridad a las a ver es legítimo que cualquier partido diga esta es mi opinión y la plantean acá la plantean en otro medio está bien es parte de lo que yo decía de que un partido quiera firmar su identidad estoy aquí pero no soy lo mismo ganaron los blancos pero no somos blancos estamos apoyando este gobierno por lo tanto nos diferenciamos y eso es natural ahora de ahí a que esas posturas se impongan sí o sí no terminan en los ámbitos que corresponden de la coalición se discuten y lo que se define en la mayoría es lo que prima verán que la ley de urgente consideración tiene casi 500 artículos y no tuvimos demasiados dramas algunas cosas que no coincidimos las sacamos otras le encontramos la vuelta algunas se están tocando ahora en diputados pero no ha sido dramático y la ley que es una ley pesada grande importante diversa va a salir y va a salir en los tiempos y con la forma que requiere va a tener que volver al senado va a volver al senado hoy tenemos una reunión de ajuste con diputados nuestros creo que va a tener pequeños cambios porque tenemos la cabeza abierta nos han señalado cosas los diputados que me parece que mejoran aún la redacción vieron algunas cuestiones que no estaban bien no salieron bien del senado vamos a corregirla no no son redacción nada va al fondo pero si tocamos tal cosa en inclusión financiera va a generar tal otra así que si derogamos este artículo deberíamos cambiar este otro bueno estamos mejorándola y eso hace que vuelva hay que hablar hay varios aspectos pero va a volver y el senado recuerdo que es la tercera cámara en este caso solo puede decir aceptamos las modificaciones que hizo diputados o las rechazamos si las rechazara va a la asamblea general y por supuesto como estamos coordinando las vamos a aceptar y allí en esa tercera cámara en el entorno de mediados del próximo mes va a quedar aprobada y promulgada la ley de urgente consideración ¿va a votar el desafuero de Manini y Gandini? primero es un tema muy delicado muy serio que no se resuelve por la prensa segundo es un tema en el que están trabajando nuestros compañeros está en la comisión de constitución y códigos la preside la senadora Ciaín de nuestro partido está Graciela Bianchi está el senador Camí y ellos son pie son nuestros compañeros que están trabajando en el tema creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar el contenido ver la ampliación de prueba que se ha pedido hay un expediente administrativo que se ha pedido que me parece que es muy importante y veremos si hay mérito para la formación de causa que es lo que tiene que ver nosotros no no vamos a juzgar pero vamos a ver si lo que se solicita tiene cuerpo suficiente o sea no tienen que llegar al fondo sobre la inocencia o culpabilidad de Manini sino ver si el fiscal tiene elementos suficientes como para armar una causa si el punto delicado para mi es que yo tengo que resolver si voy a privar a un grupo de ciudadanos importante de estar representado por aquella persona que votaron para que lo representara durante un tiempo incierto es decir cuando votamos el desafuero de un legislador lo suspendemos en su calidad de legislador y por lo tanto queda fuera del parlamento bueno eso es una decisión que tiene mucho que ver con las personas con los ciudadanos con los representantes no puede haber una arbitrariedad y le decimos esta persona queda sin fueros queda suspendida como senadora en este caso hasta que la justicia determine y eso puede ser dos meses seis meses un año dos años no sé ahora hay un sistema más rápido pero podía ser mucho tiempo y hasta ese momento no va a volver por lo tanto tiene que haber causa suficiente para que el parlamento vote un desafío y hay causa suficiente en su opinión hay que estudiarlo hay que mirarlo hay un elemento que es el que quizás ha generado opinión previa y es que el propio senador Manini en algún momento dijo que quería que se le aprobara esto también es importante y ya no lo es desde el punto de vista de la democracia representativa sino desde otro punto de vista que es el honor si a mí me están acusando de algo yo a lo mejor quiero que me liberen ir a la justicia y demostrar que soy inocente y volver en la justicia y volver y decir bueno no hay más nada para decir de mí y eso pesa eso es muy importante si un legislador dice le pido al cuerpo que me deje a mí el fuero es del cuerpo pero les pido que me dejen ir a mí a salvar mi honor frente a la justicia para demostrar que soy inocente una y mil veces Manini que es lo que ha dicho si el cuerpo dijera no se lo vamos a votar porque no hay causa suficiente a lo mejor alguien podría decir este senador para mí sigue siendo culpable bueno no hay nadie que lo haya determinado porque no pasó por la justicia en sentido inverso que legisladores de Cabildo Abierto senadores le han pedido a senadores de Partido Nacional que no voten a usted le pidieron a voto escuchado esa versión a mí no me han pedido nada y ya van dos que pasan por acá que no le pidieron a quién le pidieron realmente no no ha sucedido yo escuché la versión pero Carmen Ayser el otro día también estaba caído pero a sí mismo a los senadores de Cabildo Abierto les debe resultar complicado prescindir de su líder en el mismo Senado a lo mejor Manini Ríos uno lo suponía en el gabinete por esa calidad de líder y sin embargo resolvió quedarse en el Parlamento es más hay hasta cuestiones más prácticas y simbólicas es el único senador o son los únicos senadores los de Cabildo que no están en el edificio central donde estamos los senadores están en el anexo ¿por qué? porque están en el mismo piso de sus diputados es decir la bancada ha resuelto tener un pasaje por una vida intensa a nivel político porque es un partido nuevo Manini puede estar ahí liderado sin ser senador también ¿no? sí bueno es lo mismo si ustedes lo viven los grandes líderes de la historia no necesitaban la banca en el Senado para liderar el Uruguay no pero si mientras tanto está atravesando un proceso judicial seguramente va a haber limitada esa función pero no corresponde que atravese no lo justifico digo entiendo que algún legislador de Cabildo Abierto pueda estar preocupado pero eso no debería primar porque ahí estás hablando de un aspecto político me digo entiendo que pueden estar preocupados y también dije al principio a mí no me lo han planteado por lo tanto no puedo afirmar ayer Sanguinetti en el país escribió que que el hecho de que el fiscal centrara todo el Manini y dejara de lado a presidencia echaba como un ancono de sombra bueno quizás ahí el expediente administrativo sea muy clarificante para todos nosotros porque ese es el que determina todos los pasos que el proceso tuvo en su transcurso dentro del Estado en el ministerio en presidencia etcétera por eso a lo mejor lo piden lo pidió el senador Domenech y a mí me interesa mucho mirarlo no estoy en la comisión pero la verdad que creo que va a ser muy esclarecedor Gandini recién hablaba de preocupaciones ¿cuánto le preocupa el audio que se hizo viral donde aparece la vicepresidenta Beatriz Argemón? Bueno a mí me preocupa muchísimo que no hayamos puesto el acento en lo que para mí es peor o preocupante y es que una conversación privada entre la vicepresidenta de la República y una persona a la que ella conoce haya trascendido o sea haya hecho pública yo le juro que a partir de que escuché eso dije no hablo mal con nadie por teléfono ya me había limitado en hacer audios después me fui limitando en escribir por whatsapp y ahora digo ni siquiera puedo hablar por teléfono porque cuando uno habla con otra persona por teléfono está depositando en esa persona la confianza yo hablo con ustedes periodistas hablo con amigos hablo con compañeros si parto de la base que me pueden estar grabando y que esa conversación tenga estado público tengo que cuidar tanto mi investidura que seguramente no voy a decir nada eso es lugar a dudas y no está en difusión eso a mí me preocupa mucho por otro lado también se habla de otro tipo de escuchas de llamadas él habla de amenazas se habla de tráfico de influencias de abuso de poder yo tengo claro que no tengo claro que esa persona tiene una cantidad de problemas personales y económicos y y estuvo haciendo y estuvo haciendo un montón de llamadas previas y comunicaciones previas y afirmaciones a Beatriz Arjimón entre ellas pero también públicamente y ha dicho una cantidad de cosas y Beatriz Arjimón que lo conoce mucho me parece que lo atendió o habló lo llamó y trató si ustedes escuchan trató de encauzar a una persona que me parece que estaba entrando en un territorio muy complicado pero más allá de eso creo que las referencias que hace Beatriz Arjimón que las escucha lo voy a cortar ahí porque lo escuché varias veces todos los que estamos acá cuando se encauzaron a una persona que estaba entrando en un territorio muy complicado porque era la de amenazas pero él está haciendo amenazas él está diciendo cosas pero él dice que lo amenazó de muerte de hecho ahora está la justicia lo estudiará la justicia independientemente de quién estemos hablando en este caso puede ser además una cantidad hasta de memes de toda la situación de sus amigos que quiere ir bailando pero todo eso es secundario porque la voz no está alterada la que habla sí es la vicepresidenta él habla también que es el cuídate cuídate vos o no vayas por ahí o no llames también son amenazas no, no el cuídate vos es un consejo a él me conoce desde hace muchísimos años y conoce la situación en la que está le dice cuídate le dice lo que hace porque lo va a venir a buscar y ella lo frenó bueno porque yo interpreto que ella tiene otras grabaciones o que hizo otros mensajes hacia ella y está refiriéndose a eso yo creo que podemos ser contundentes en afirmar en que no hay escuchas clandestinas en este país las hay cuando la justicia la determina y la forma que la determina y esas escuchas van a quien tienen que ir pero están en el marco de una investigación con orden judicial después yo no sé quién puede hacer las escuchas bien pero eso es lo que es importante aclarar porque es como arrancas a charlas por eso sí creo que hay una confusión ahí pero sí está aclarado lo aclaró el presidente de la república y además yo conozco Beatriz Sargimón y eso a mí me da una enorme tranquilidad Beatriz se va a reunir hoy con los coordinadores de todas las bancadas incluidos los del frente amplio y va a estar a disposición para aclarar esta situación personalmente tendría que hacer también con la ciudadanía que estaría uno también que esa aclaración la hiciera con la ciudadanía la va a hacer ya la he hecho me parece en parte pero la va a hacer pero creo que primero corresponde hacerlo en el nivel institucional porque el cuestionamiento tiene que ver con la investidura de vicepresidente y para nosotros de presidenta de la asamblea general es nuestra máxima jerarca en el poder legislativo y ella va a hacer la aclaración primero y antes que nada frente a sus pares que representan a las distintas bancadas después de ahí vendrán otras instancias Jorge Gandini muchísimas gracias por acompañarnos 32 minutos pasan de las 9 vemos como está el tiempo